Ahora parece que la canción te hipnotiza ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Como! ¡Mira, mira! Como una canción de Entra en DMD Entra en DMD ¡Mira el revés! ¡Oh! Oscar del Rey ¡Pah! Al revés, el final está papísimo, eh Y qué pasa, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy vamos con teorías y cositas ocultas De la canción de Fede Big Bunny y los Cazamisterios Ayer reaccionamos a esta canción Y hay muchas cositas ocultas Pero es que incluso he cogido la canción Le he dado la vuelta a la canción La he puesto al revés Y vamos a ver todo lo que dice la canción al revés Porque hay cosas muy, pero que muy interesantes Y cosas que te va a dejar totalmente low Y low ¡Por cierto! He decidido comprar un payaso en la D-Web Y creo que lo voy a comprar en enero de 2024 En tres semanitas lo voy a comprar Y me diréis, ¿por qué tanto tiempo? Es un payaso que si no me han timado Que si no me han engañado Si yo he visto bien en la página Nunca habéis visto Las normas son una maldita locura No quiero hacer spoiler Tampoco quiero contar qué es Solo os voy a decir que estoy adquiriendo cámaras de seguridad Estoy adquiriendo equipo para poder grabar todo Porque nunca habéis visto algo parecido Y me da mucho miedo Porque va a ser yo solo Voy a comprarlo y voy a estar con él yo solo Y ya veréis el por qué Nunca habéis visto un payaso de la D-Web así Lo que no se ha visto en todo YouTube En el mundo Es una ida de olla Impresionante este payaso Lo veréis alrededor de tres semanitas Un mes Igualmente antes de comprarlo Seguramente haga un directo Contando cómo va a ser Cuáles son las normas y todo de este payaso Porque de verdad Nos va a explotar la cabeza Así que dicho esto Vamos a ver vuestros comentarios Y vamos a ir analizando La canción de Fede Big Bunny al revés Hay cosas muy pero que muy interesantes En los comentarios que me habéis dejado en el vídeo Como por ejemplo Me dicen que en el minuto 8.05 Se escucha la voz de Luli gritando Qué maravilla es esto tío Ahí está Escucha a Luli gritando pero a muerte Mira Lo que mucha gente también ha estado diciendo Que a lo mejor Los payasos de la D-Web se pueden cabrear con esto Han utilizado toda su imagen para hacer una canción Han utilizado todos los payasos soldados aquí Y todo Bueno, bueno, bueno Cuidado Soy el único que vio el payaso soldado negro Ahí está El payaso soldado negro Pero quién era el payaso soldado negro Que no estamos jugando Se están jugando, eh Apaga el fuego que no estamos jugando Luli apaga el fuego Bueno, bueno, bueno Es que se van a cabrear Es que se van a cabrear los payasos de la D-Web En el 409 se escucha a Iván Que dice Sí, yo fui el primero que todo comenzó No, no, Luffy Fue el primero que todo comenzó Claro, dice ¿Duffy fue el primero o yo fui el primero? A ver Luffy fue el primero que todo comenzó Es que parece que dice Duffy o sí fui No sé, está muy interesante esto Oye, por cierto Muchas gracias por todos los mensajes tan bonitos de este vídeo Sois preciosos Cada uno de vosotros Hay más cositas ocultas en toda la canción Las diferentes habitaciones con cosas escritas Los payasos soldados Con diferentes tatuajes en la cara Que esto lo vamos a ver ahora mismo Antes de eso Vamos a escribir un comentario Esto es una locura Es una pasada la canción Increíbles Cada uno de vosotros Ahí está mi comentario Vale, pues ahora vamos a escuchar la canción al revés Os va a explotar la cabeza Quiero que os fijéis Esto es como los viejos tiempos Vamos a ver si tiene algún mensaje subliminal al revés Por cierto Las sudaderas Increíble Ojalá tener una Tanto guapas Yo puedo tener amarillo Como los Power Rangers Yo soy el Power Rangers amarillo Bueno, ya está Seguimos Mira Parece que dice Solo somos mujeres Fíjate Por cierto Este vídeo Lo voy a dejar en la descripción El vídeo al revés Que está en lo oculto Pero con el link Podéis ir Y ahí podéis escribir Lo que escucháis En cada minuto Dice algo de Nemesis Y que solo somos mujeres Ahora viene una parte Que te explota la cabeza Porque parece que te está hipnotizando la canción Mira Ahora parece que la canción te hipnotiza Mira, mira Dios Como Mira, mira Dios Dios, que me pareía Me pareía muchísimo Está guapísimo Porque como que se levanta La bandera del Club Caza Misterio Y de repente como que entras Y parece que te está hipnotizando Fíjate Dios No sé si esto está hecho a propósito Pero está guapísimo, eh Y aquí parece que están haciendo un ritual Mira O sea, al revés de la canción Parece un ritual Para entrar en The Midi o algo Es una marita locura, eh Mira, fíjate Es como una canción de Entra en DMD Entra en DMD O sea, mucha gente No piensa en la magnitud Que tiene este videoclip Que un grupo de youtubers Que un grupo de personas Hagan esto Fuera de la industria musical Sino como youtubers Como influencers Como creadores de contenido Me parece una maldita Ida de olla O sea, esto en España no se ve Esto solo se ve En Latinoamérica Porque Ahí se locura muchísimo más Y lo digo, de verdad En tema de producción y todo eso Es una marita locura Y si es que encima Arenovit está hablando así Con los ojos súper abiertos Acordaros que podéis escribir Todos los comentarios En este vídeo, ¿vale? Que va a estar en oculto Aquí podéis escribir Pues yo creo que en el minuto Se ve, ¿vale? Que está en la descripción Lo de las llaves Esta noche grabamos Aquí escucho Guau Al revés está guapísimo, ¿eh? Guau Míralo Ahí parece que dice ¡Ey, Luli! Aquí parece que Boone dice algo de reacciones, ¿no? Mira ¿Esto no va a dar para dar reacciones? ¡Mini, Mini! ¡Mini, Mini! ¡No, no, 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 no! ¡Qué guapo está, tío! Es que parece que dice que solo somos mujeres y de repente que al revés como que también tiene sentido, ¿no? Como si estuviesen entrando en un mundo y se van Mira, 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 mira al revés, ¿eh? Mira al revés, ¿eh? Mira al revés ¡Oh! Oscar del Rey ¡Wow! Al revés, el final está guapísimo, ¿eh? Gente, espero que os haya gustado este vídeo y que lo ponéis con un pedazo de like Si queréis ver más vídeos de esto, de Analizando Hace mucho tiempo que no traíamos cosas al revés y la verdad que a mí me ha fascinado y me ha encantado Así que os dejo esto Así que hasta aquí el día de hoy Un beso Un abrazo Un te quiero, un adiós ¿Qué peros tengo, tío? ¿Pero es que estoy loco? Bueno, chao, chao Suscríbete 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 Si te has reído, aunque sea un poquito dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete